Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón, no fuera en el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. 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 Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. 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 Gracias por ver el video